¿Me recuerdas a alguien que sonaba conmigo? Que dormía en mis brazos para quitarse el frío ¿Me recuerdas a alguien que tomaba mi mano? Que al final de la calle me pesaban los labios ¿Quién es un parecido? Tú le das un aire a la que antes conocí O ya no eres la misma ¿Por qué tan distinta si no eras así? ¿Me recuerdas a alguien a la que era antes Mi amiga y mi amante A la que me entregó su amor Y luego me lo quitó Pero ahora cambiaste Ya no te pareces ¿A quién supo amarme? A la que me dio el corazón Y luego me lo rompió Te pareces a alguien a que eras ayer Cuando eras mi amor Tienes un parecido Tú le das un aire a la que antes conocí O ya no eres la misma ¿Por qué tan distinta si no eras así? ¿Me recuerdas a alguien a la que era antes? Mi amiga y mi amante A la que me entregó su amor Y luego me lo quitó Y luego me lo quitó Pero ahora cambiaste Ya no te pareces ¿A quién supo amarme? A la que me dio el corazón Y luego me lo rompió Te pareces a alguien a que eras ayer Cuando eras mi amor Cuando eras mi amor Cuando eras mi amor Me recuerdas a alguien Te pareces a alguien a que eras ayer Cuando eras mi amor Y luego me lo rompió